Inició octubre. Octubre rosa. Es el mes de la concientización sobre el cáncer de mama. ¡Empecemos Trengea! Hoy les quiero mostrar qué lindo peinado tiene. Mira. ¿Les gustó? Un beso grande a mi amiga Simone Lima que lo hizo este peinado en músculos. Quiero saludar a todos, 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 todos que están siguiendo Trengea y a todos los regalitos que me han mandado. Estoy muy contenta y muy agradecida. Pero en especial quiero agradecer muchísimo a mis amigos de MOLAN que me han enviado un kit especial con que voy a hacer el maquillaje de hoy. Pero no se preocupen, también tengo regalitos para ustedes. Al final de este capítulo les contaré cómo ganárselo. ¿Empezamos el maquillaje lindo? ¿Sí? ¡Empezamos! Paso número uno. Ahora vamos a empezar por los ojos para que no suciemos la piel. Aplicaremos las sombras. Vamos a usar este cuarteto de sombras de MOLAN perfectas para iluminar la mirada. Vamos a iniciar el maquillaje con esta sombra. ¿Ves? La bien clarita. Vamos a aplicar sobre todo el párpado. Aplicas desde el canto interno del ojo hasta el canto externo sin sobrepasar el párpado. Lo mismo haremos del otro ojo. Ahora aplicaremos este tono más plateadito. Es perfecto si aplicas con un pincel delgado porque vamos a aplicar por todo el cóncavo. Ahora voy a poner la sombra oscura en el canto externo del ojo y en el cóncavo, contorneando todo el ojo. Lo mismo haremos del otro lado. Llegó el momento de usar la sombra azul. Aplicaremos la sombra azul acá, en el centro del ojo, para que haga la diferencia entre el negro y el bien clarito que pusimos al principio. Retocamos acá al final con un poquito más negro para que resalte. Volvemos a aplicar la sombra bien bien clarita en el canto interno del ojo y bajo las cejas. Esto hará con que nuestra mirada esté mucho más iluminada. Ahora aplicaremos un poco de sombra negra en la parte inferior del ojo. Paso número 2 Ahora vamos a usar este lápiz azul que me enviaron. Vamos a usar en toda la parte inferior del ojo. Este lápiz tiene una pigmentación perfecta, super fuerte. Ahora lo voy a aplicar en la parte interna superior de mi ojo. Paso número 3 A delinear los ojos Paso número 4 Chicas, estoy muy emocionada porque recibí esta máscara de pestañas con efecto 3D. Yo nunca he usado una máscara de pestañas con efecto 3D. Así que estrenamos juntas. Paso número 5 Vamos a hacer el contorno de cejas. Agarramos una sombra del tono de sus cejas, más o menos. Ahora aplicamos un poquito de rímel transparente. Paso número 6 Ya apliqué el corrector y ya lo esfumé. Bajo los ojos y en todas las manchitas imperfecciones. Paso número 7 Vamos a estrenar esta base de Moland. Se llama Ultra Balance. Y es de muy fácil aplicación. Ideal para pieles normal a grasas. Vamos a aplicar acá en la mano un poquito. Y luego voy a aplicar con el dedo. Paso número 8 Ahora lo que vamos a hacer es el contorno del rostro. Y ahora lo difuminamos. Llegó el momento del polvo. Yo lo voy a aplicar con una brocha. Es importantísimo el polvo porque sella todo el maquillaje. Paso número 9 Vamos a utilizar este blush en Moland. Que os dará un efecto dorado y un acabado super natural a la piel. Paso número 3 Llegó el momento del labial. Voy a usar este rosa puro para combinar con mis uñas. Listo. Así quedé. ¿Quién quiere pagarlo? ¿Quién quiere pagarlo? Este maquillaje lo hice con los cosméticos que mis amigos de Moland me enviaron. Pero no solo a mí. Enviaron también un kit especial para ustedes. Para participar es muy sencillo. En la descripción de este video, acá abajo, hay un link. Este link te lleva a Twitter. En Twitter, tienes que dar RT a este Twitter. Y listo. A partir de ahí, ya estará participando. Espero que hayan hecho este maquillaje paso a paso conmigo. Por favor, manden su foto al hashtag 3GA en cualquier red social. Encantó este capítulo de 3GA. Los invito a que se suscriban a este canal. ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué tal? Soy Dilla Fashionista. ¡Hola, Dilla! ¿Cómo andas? ¡Muy bien! ¿Hola, Francia? ¡Sí, sí! Yo soy arroba Octavia Porto. Bueno, yo soy arroba Fashion Dilla Fashionista. Todos, todos, todos. ¡Qué lindo! ¡Hola para hacer el Fashion Dilla Fit! ¡Ay, sí! ¿Verdad? Pero qué lástima, Dilla. Hoy ya estamos acabando el programa. No, no se vale. No, tienes que alargarlo porque me invitó a hacerlo. No, no. Para la próxima semana, te lo prometo que la próxima semana estás vos con su Fashion Ardisha Tip. Bueno, no voy a pensar. Dale, Ardisha. Te quiero mucho. Te mando un beso grande. ¡Adiós! Hasta la próxima semana. ¡Chau! ¡Chau! ¡Chau!